¡Exito también! ¡Juntos, muchachos, con ustedes! ¡Muchas gracias, amigos José Luis! Ya estamos con otros moods. ¡Amigos, chumetitos! ¡Qué de bien! Bienvenidos a esta semana recargada, por supuesto. No solamente de buen ánimo, sino de buenas recetas. Y de buena cocina. Por supuesto. Hoy día vamos a reactivarnos un poco después de este confinamiento. Hoy día combinado. Con un tipo de cevichito curtido. ¿Qué tal? Pero son unas conchitas a la chalaca. ¿Sí? Conchitas a la chalaca. ¡Chimpum! ¡Chimpum! ¡Callao! Está atenta la gente. ¡Ah, ya! Es un platito que es peruano, ¿no? Ya, de la provincia constitucional del callao. Y lo vamos a hacer hoy día aquí como para cortar y empezar la semana recargada. ¿Qué parece? Usted tiene una notita también. Para eso yo estuve en el mercado de las esclusas, en el sur de la ciudad, por supuesto, para conseguir pescado, camarón y el resto de ingredientes para esta preparación. Así que vamos y regresemos con la receta. Mántanos que a favor. Ok, vamos. ¡Chau! Hola queridos amigos, me encuentro yo aquí en el mercado de las esclusas porque el día de hoy tenemos unas chalaquitas de pescado y camarón. Así que tengo que elegir el mejor material, por supuesto, casero. ¿Cómo está, casero? Que le bendiga, muy buenos días. Estoy buscando un pescadito y un camarón fresco, bonito, a buen precio, ¿sí? ¿Qué pescadito me ofrece? Ahí hay trompeta, la fileta de la medusa, que es igual que la corvina, ahí hay la tilapia pequeña. Esta trompeta es muy buena para ponerle limón y curtir, así que, ¿a cómo me deja la libra? Dos dólares. Ya, libra y media. Con yapita le damos aquí, venga, pueblo ecuatoriano a comprar. Ya, este camarón sin cabeza, ¿cómo? Dos libras, cinco dólares le vamos a dar bien despachadito con yapita. Dame las dos libras. ¿Y de pescado cuánto? Tres dolaritos. Van ocho ahí. Bueno, seguiremos buscando los ingredientes que necesitamos y esta vez es turno de los vegetales. Casera, ¿cómo está, caserita? Buen día, ayúdeme, por favor. Necesito cebolla colorada. ¿Cómo la libra? Treinta y cinco la libra. Treinta y cinco, buena, buen precio. Choclo también, ¿a cómo el choclo? Una fundita, ya una fundita de cincuenta. Deme culantro, veinte centavos de culantro, por favor. Veinte centavos de ajo también, ajo en pepa, limón fresco, ni amarillo ni verde, pintón. Ya, listo, dos treinta y tengo ocho por ahí a por diez, más o menos vamos hasta ahora. Listo, casera, muchas gracias. Qué bien, amigo, qué bien, perfecto. Me preguntan un poco por qué chalata. A los del callao les dicen chalacos, entonces son conchitas a la chalaca, que generalmente son choritos a la chalaca porque se hacen con mejillón y se rellenan en la misma conchita. Yo he traído unas conchas negras y vamos a terminar de hacer unas chalaquitas de conchas para rellenarlas aquí mismo. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Listo? 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 Ok, vamos con la receta mientras te muestro ya el pescadito que le tengo aquí. Ok, para esta receta necesitamos. Ahí está, pescado, camarón, limón, ajo, cebolla, ají amarillo, culantro, choclo, sal y pimienta. Listo. ¿Siguiente? Eso nada más, sencillo. Sencillo, sencillo, ok, ya. Si no tienes el ají amarillito, utilizas el ají, puede ser habanero, puede ser gallinazo o el ají normal. Cualquier tipo de ají que tú tengas a la mano, siempre hay que medirle el grado de picante. A mí me dicen que estoy loco cuando muerdo un ají, ya, pero tengo que saber cuál es el grado para no pasarme o para que no me falte. Ok, vamos manos a la obra, amigo. Listo, vamos, ya, tenemos el pescadito aquí, esa trompetita que conseguí a dos dólares en cuadritos, ok, por acá tengo el limón pintón, ¿sí? Mira, vamos a exprimir el limón, ya, en un exprimidor, pero no voy a aplastar tanto, ahí nomás. Yo pudiera sacarle más, mira, pudiera sacarle más, pero ya se le va lo fuerte de la cáscara. No puedo hacer esto, vamos a tener el limón ya encima del pescadito para que vaya curtiendo. ¿Le puedes ir dando una puntita? Por favor. Listo, vamos con los camarones. Póncheme, por favor, aquí el camarón, tengo una colita de camarón. Lo que voy a hacer es pelarlo, le vamos a sacar la cáscarita, ya, y le vamos a hacer un pequeño corte en la parte del lomo, ¿sí? Donde está esta partecita que se le saca y ahora sí vamos al agua caliente. El agua hirviendo, ¿sí? Vamos a poner los camarones un minuto, nada más. Un minuto, nada más. Nada más, porque generalmente se nos pasa, quedan muy duros, se te achican. Ok. Cuidado, ya. Listo. Mientras nosotros dejamos aquí el camaroncito. Ahí nos quedamos. Bueno, vamos a stop. Pero antes de irnos, déjame decirte cómo hago para picar la hierbita y sangrarla. Ok. Cuando tú tienes una hierbita mojada y quieres picarla, generalmente se te hace negra. Lo que haces es escurrirla un poquito, la picamos y la ponemos en una servilleta. Aquí la envolvemos, exprimimos, ¿ya? Y ya tenemos aquí, mira cómo tenemos esto, nuestra hierbita como para poder utilizarla. Mira tú. Para decorar inclusive. ¿Qué tal? Qué belleza. Qué buen tío. Aquí me quedo. Muy buen tío. Aquí nos quedamos. Voy a ver mis camarones que no se me pasen. Por favor. Ahí nosotros nos quedamos acá. Yo me junto con usted y probate más. Tenemos recomendación. Y Ursulita está para eso. Usted mucha atención. Voy conmigo. La abres cuando le echa el limoncito, comienzan a hacerte así como que... ¿Ya te animaste o no? ¿Ah? ¿Ya te animaste? Sí. Ya. Bueno, seguimos para el siguiente paso. Oye, sí. Vamos a hacer un recuento y vamos a mezclar aquí, ya en vivo y en directo, las conchitas a la chalaca, en este caso pescado, camarón y también traje conchas negras. Ay, caramba. Listo. Pusimos primero el pescado en cuadritos. O sea, curtir con limón. Ya saben que a la hora de exprimir el limón suave para que no quede muy fuerte. El camarón lo cociné, puse el agua hervir. Ya pelado y terminado. Un minuto. Así es. Apago, retiro, para que no se me pongan cauchosos, como se dice. Aquí lo tengo, lo corté dentro. Cada camaróncito, dependiendo del tamaño, lo puedes cortar. Listo. Ok. Vamos a poner aquí, entonces, encima del pescado curtido y las conchitas solitas o con un poquito de camarón. Con un poquito de camarón. Sí, esa. Listo. Vamos a poner ajo picadito. Ok. Ya, ajo picadito. Sí. Para los dos. Vamos a poner el ají en cuadritos. No está muy picante. Seguro. Entonces, vamos a chispearlo para que se vea colorido, le dé vida. Ya. El culantro. Ya. El culantro. Previamente lo exprimimos. Claro. Sí, lo cortamos. Si queremos. Una servilleta. Si queremos con esto decorar, quedan perfectos. Y la cebollita. Es una cebollita en brunoise, quiere decir en cuadritos, la enjuague. ¿Por qué? Porque muchas veces viene la cebolla demasiado fuerte. Ok. Ok. Y eso nos puede entorpecer un poco. Es cuando tú las cortes. Exacto. Sí. Ya. Entonces, vamos a ponerle cebollita por aquí y vamos a ponerle cebollita por acá. Ok. Vamos a ponerle el choclito, que no puede faltar. Este choclito lo cocinamos con un poquito de azúcar y un anís estrella para que le dé un toque especial. Bueno, unos cinco minutos que rompe el alborio. Creo que está bien. Ahí lo vamos viendo. Vamos a ponerle el choclito de grano. Vamos a ir mezclando ya. Por favor, mezcla con este de lado de allá. Mientras yo... ...el plato. Vamos de inmediato entonces con Úrsula. Aquí ya está el plato listo. Miren esa maravilla. Qué delicia, Beto. Te pasaste. ¿Qué tal, ya? Este es mío. El de conchitas negras le gusta. Miren, lo puedes servir en un shot, en una conchita, en un pocinito, en cucharitas, como lo quieran para compartir. Pero miren cómo se presenta ese plato delicioso. Ustedes saben que todas las recetas, el proceso, la presentación en arroba RTS Notimanara y en la cuenta de Beto. Arroba Chef Beto. Pidan su receta que aquí serán complacidos. Por favor, las mejores recetas con nuestro Chef Beto. José Luis, contigo.